Con más información relacionada al ataque del pasado viernes registrado afuera de una ERC, el arzobispo metropolitano se ha pronunciado. El arzobispo metropolitano resaltó la importancia de ya no realizar el traslado de reos a hospitales públicos. ¿Cómo es posible que estas personas salgan y se mezclen con otras personas que están allí esperando atención médica? Es lógico que aprovechen aquellos que quieran quitarle la vida a estos que salen de las cárceles. Y eso lo tendrían que haber previsto antes y no solamente con algunos de los policías que los cuiden. Y lo mejor sería tener en las cárceles los hospitales para los presos. Sobre todo cuando son presos que realmente tienen causas muy graves y a veces algunos para toda la vida. Y ahí aprovechan cuando salen para vengarse de ello. ¿Y quién sufre? El pueblo, la gente que está ahí esperando, como sucedió también aquí hace dos días. Como consecuencia de esto, se conoció que este domingo por la madrugada falleció una de las personas que resultó herida en el atentado, quien se presume era uno de los autores de dicho ataque armado.